¡Suscríbete al canal! ¿Qué te dicen? ¿Adentro le dicen? ¿Qué te dicen? ¿Cantas bien? Contame. Me dicen que canto bien y me feliciten. Me dicen cuándo voy a ir. Me quieren pagar para que yo cante. Mirá, ya le quieren pagar para... ¡Fueron en directa, Marcelo! ¡Fueron en directa! ¿Se acuerdan que él era el... ¿Vos cuánto cobrabas para cantar? 50 centavos. 50 centavos cobraba para cantar. ¿Y ahora cuánto te quieren pagar? Ahora, ahora ves un peso. ¡Epa! ¡Epa! ¡Mirá lo que es video match! De 50 centavos, un peso. ¡Que nos hablemos nosotros! ¡Bien! Pero acá no cobran un peso. ¡Seguimos con un peso los dos! ¡Ocho años que dejó! Pero arrancaron con 50 centavos. Un peso valorable, ¿eh? Y si nos piden otra siempre. Bueno, ¿qué trajo hoy, maestro, para cantar? Hoy traje una chacarera. ¡Una chacarera! Bueno, la vamos a dejar para el final, Gabriel. Vamos a cantar el final. Y mirá el otro que trajimos allá. ¡Canta también, maestro! ¡Opa! Bueno, parate del lado del amigo, aquel ya del gaucho, que después cantamos en el final. ¡Dale! Una samba, era una samba. ¿Una samba? Sí. ¡Oh, qué divino! Es un dulce. ¿No tenés novia vos, no? No. ¿Te gusta que una chica? No. ¡Epa! Ahí hay algo, ¿eh? Noté un cierto... ¿No hay ninguna que te guste? No. ¿No? No. Bueno. ¿Jugás al fútbol? ¿Vos te gusta jugar al fútbol? Sí. ¿De qué cuadro eras? De Boca y de Flandria. De Boca y de Flandria, que tenés huevo. Muy bien. Bueno, bueno. Después te veo ahí, ¿eh? Bueno. 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 Bueno.